Las mejoras en la colonia Las Pintitas en el Salto Jalisco son pocas. La señora Marta Escobedo tiene más de 20 años habitando en la privada Jesús García y menciona que los avances son pocos y que los que existen no concluyeron. Yo vivo aproximadamente aquí hace 24 años, ya es mi casa su casa, hace 24 años y es el mismo estado de la calle, en ocasiones más deplorable, en ocasiones mejor, cuando cambiamos de gobierno, digamos pan, vinieron y nos hicieron muchas promesas muy bonitas, solo venían por el voto, no hubo nada. A lo más que hemos llegado es a que pongan balastro, esa tierra roja, pero cuando llega el temporal de aguas, adiós, y se destruye, cada que pasa el temporal de aguas la calle se ha destruido más. Entonces, hace unos cuatro o cinco años, creo que era el señor Joel González, el presidente del Salto, se rehabilitó muy bien la calle principal llamada Maderas y nos comentaron que las calles que cruzaban con Maderas se iban a habilitar también. No, se les acabó el presupuesto. Dentro de la administración de Joel González, el cambio de luminarias sí quedó al 100% en esta colonia, más no así, el servicio regular de agua potable, pues dicen que el surtido solo llega un día y medio a la semana. Aproximadamente día y medio, por decirle, llega el jueves en la noche y dura todo el día del viernes. Ya el sábado por la mañana ya no tenemos el servicio de agua. ¿Y todos los demás días? Todo el año, así, todos los años, desde que yo me recuerdo, todos los años hemos tenido esa situación con el agua, así, todos los días no hay agua, solo un día y medio. Cuando pasa el temporal, que se llenan los pozos, me imagino, llegamos a dos días y medio con el servicio. No hay, el servicio no es constante. ¿Y qué les dicen con relación a eso? ¿Por qué tantos días? Porque nos tandean a toda la colonia. Los problemas que se viven en este sitio no son ajenos a la nueva administración de Marcos Godínez, pues al momento no hay acercamiento con las personas afectadas. De hecho, refieren que en los últimos años la delincuencia se ha incrementado en esta colonia. Pues yo creo que igual o peor ahora, al tiempo que yo le digo viviendo aquí, de unos tres años hacia acá es peor, ya sabes, se encuentran personas encostaladas, son vecinos, hay mucha drogadicción y narcotráfico aquí también, sí. ¿Y se ven las patrullas? Se ven, pero anuncian su llegada. Bueno, uno alcanza a enterarse, pues así, porque enciende la farola y ya cuando ellos llegan ya las personas corrieron, sí. Pero sí, yo también he tenido el problema de que son como, pues como están desocupados, como no tienen un empleo y no tienen un sueldo y todo eso, de repente hacen mucho daño. Mis ventanas las han estrellado los cristales, las han roto y son estos jóvenes de los que hablamos. Calles, agua y seguridad es la prioridad para los vecinos de la colonia Las Pintitas. Ellos hoy solicitan de manera urgente la intervención del edil saltense Marcos Godínez, pues quieren que esta administración se hice el cambio que los moradores de esta zona han estado buscando durante ya muchos años. Todos los servicios principales, agua, drenaje, luz, o sea, la luz está bien, pues le digo, pero el servicio de la recolección de la basura también y pues la seguridad en primer lugar. Las imágenes de Irving González, Pablo Toledo López en su derecho.